Las alertas emitidas en Durango por la alta incidencia de contagios de COVID-19 no han incidido para que se reduzcan las fiestas domiciliarias. Y es que a decir del titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, estas continúan en gran escala. Bueno, ya será una sanción que han dado caso el juzgado cívico junto con inspectores y otras direcciones lo podrían verificar. Nosotros seguimos con las acciones de rondines, de perifoneo. Tenemos ahorita montado en Corredor Constitución un toldo con mesas y con personal de salud, los cuales están dando talleres para generar esa conciencia de prevención en la ciudadanía que no parte cubrebocas. Ahorita estamos en las últimas semanas con aumento en los contagios. Hemos sido señalados como de los municipios con mayores contagios o mayor alza en las últimas semanas. Por lo tanto, es importante reforzar la prevención, pero sí necesitamos de la colaboración de la propia ciudadanía. Pues nosotros lo que hacemos es acompañar al juzgado cívico, que es el dado caso, el idóneo y el que califica la falta y el que puede imponer alguna sanción. Mira, normalmente en promedio tenemos cerca de 150 reportes de fiestas, las que incluyen tanto al interior como al exterior consumo en la vía pública. y se ha mantenido ese promedio prácticamente desde el inicio de la pandemia, 150 o 200 reportes semanales, porque los propios vecinos se han vuelto vigilantes, ellos mismos nos reportan si el de al lado o el de frente está realizando algún evento y ya se acude junto con juzgado cívico y ellos son los que dejan el exhorto, la invitación para que el propietario del domicilio asista a una audiencia y es donde se le impone una sanción al propietario del domicilio. Hemos estado manteniendo también el servicio comunitario, sobre todo con las personas que están consumiendo en la vía pública para evitar la aglomeración en las celdas de seguridad pública municipal y de esa manera llegan, se le califica la falta y se le da la oportunidad de conmutarla con servicio comunitario. Es en tal sentido que insistió en la necesidad de seguir siendo preventivos para lograr una reducción de contagios, justo en el momento en el que Durango se encuentra en el punto más álgido de la pandemia. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.